Bienvenidos a este video, el día de hoy te explicaré que show con la Memory Instance. Primero te explicaré que recompensas da el hacer esta instancia. 1. Como toda instancia al terminarla te dará 25 Instance Coins. Y aparte en automático al matar al MVP final te podría dar uno de los siguientes ítems. Cada MVP derrotado te dará cierta cantidad de Fragment of Twisted Memory y los Moves Fragment of Mind. Los cuales los primeros los puedes intercambiar en el NPC fuera del Event Plaza por alguno de los siguientes ítems. Y estos a su vez sirven para hacer una misión interna, la cual te podría dar un Custom Valkyrie Spear o alguno de estos ítems. Si aceptas los desafíos adicionales y eres vencedor a un puñado de Super MVPs, te harás acreedor a algunas Challenge Coins. Las cuales podrás intercambiar por algunos de estos increíbles ítems. Cabe mencionar que algunos de estos ítems se obtienen de manera exclusiva por este medio. La instancia inicia aquí, con este NPC podrás abrirla. Cuando selecciones las opciones si es la primera vez que vas a esta instancia, solo te permitirá abrirla para llegar hasta el piso 12. Y enfrentar a la MVP denominada Wish Maiden. Pero si es la segunda vez, o alguna posterior, te dará opciones adicionales las cuales te permitirán subirle nivel a la instancia, desbloqueando el Challenge Mode. Y al mismo tiempo podrás ingresar al treceavo piso de esta instancia. Dentro te enfrentarás con diferentes MVPs en sus respectivos pisos. En el 1, el Edga. En el 2, el Garn. En el 3, la Mistress. En el 4, la Moonlight Flower. En el 5to, el Rake. En el 6to, el Ork Hero. En el 7mo, el Evil Snake Lord. En el 8mo, el Incarnación Samurai. En el 9mo, el Ork Lord. En el 10mo, el Baphomet. En el 11mo, el Dark Lord. Y en el 12avo, la Wish Maiden. Dentro de la instancia no podrás realizar algunas skills ventajosas, como por ejemplo, estas. Aquí dentro tendrás una cuesta opcional, que te podrá dar más Fragments of Twister Memories. Un Custom Valkyria Spear. Y si decides completarla, te podría dar un Custom Night Wings de los siguientes colores. Si no es la primera vez que entras a la instancia y quisiste hacerla más interesante activando los Challenges. Esto es, que seleccionaste alguno o algunos de los siguientes modos. Grace of Mistress. Aumenta la velocidad de movimiento de todos los MVP en un 40%. Blessing of Valkyria. Aumenta el HP de todos los MVPs en un 25%. Wish of Degen. O no sé cómo se pronuncia. Aumenta el Attack de todos los MVPs en un 25%. Pact with Belzebub. Todos los MVPs tienen un elemento aleatorio y un nivel de elemento. Offering to Sword. Reduce el daño de todas las habilidades a los MVP en un 25%. Treasure of Nidog. Aumenta el ACPD, o sea, la velocidad de ataque, de todos los MVP en un 30%. Double Trouble. Reduce el daño de todas las habilidades a los MVP en un 50%. Duplica todas las estadísticas de MVP. Un segundo MVP no obligatorio aparecerá en todos los pisos estándar. Estos MVP pueden dar hasta 5 Fragments of Twisted Memories. Y el Madness of Magic. Los efectos aleatorios pueden afectar al jugador mientras el MVP esté activo. Algunos efectos random positivos son. Blessing. Kitty Eleison. Mental Strange. Frenzy. Y Mean Breaker. Algunos efectos negativos son. Poison. Lexa Eterna. Spider Web. Critical Wands. Y Freeze. Podrás ingresar al 13º piso donde encontrarás monstruos de Biolab 3. Incluyendo hasta el final monstruos de Biolab 4. Deberás tener mucho cuidado debido a que estos monstruos considerados aquí como MVPs vienen y van. Intercambiándose de uno en uno. Pero cuidado. Ya que al matar a uno de ellos todos los demás se liberan en automático. Generando una locura y muerte segura si no se tiene una organización correcta. Se dejan venir así como los chacales en Tepito. Si tienes la suerte y la habilidad para llegar hasta aquí y matar a todos los monstruos. Se recompensará a cada integrante de la party con la cantidad de Challenge Coins que programaron al inicio de la instancia. Aquí te dejo un ejemplo de cómo podría ser. Espero les haya gustado este video. Les pido por favor que le den un pulgar arriba y se suscriban porque este video me costó un huevo. Dar una oportunidad a Adventureron que se esfuerza todos los días por traer cosas como estas. Nos vemos hasta un siguiente video. Chao.